Sí, este ha sido el último torneo del año, buenos días. Y estamos muy contentos porque han jugado todos los jugadores prácticamente de Chacabuco del tenis, desde los mejores hasta los que han empezado ahora hace poco, lo cual nos pone muy contentos. Y hubo un cuadro en total de 60 y pico jugadores. Y bueno, acá están los dos finalistas que me gustaría que los presenten, que se presenten. Bueno, estamos aquí con Maximiliano Rodríguez, uno de los finalistas. Bueno, ¿cómo te preparaste para hoy, Mati? Bueno, nada fuera de lo común, descansando un poco, ya que arrancamos con las vacaciones y bueno, vamos a ver qué sale de este partido con Checho. Bueno, también estamos con el otro finalista, Checho Fontana. Bueno, Checho, ¿cómo ha sido el torneo? Contanos un poquito. Bueno, lindo, la verdad que se nos ahogó la final el domingo. Menos mal, porque si no jugar con el gallo el domingo hubiese sido estar toda la semana en cama. Y bueno, lindo, la verdad que es un torneo largo, de dos o tres semanas, ¿no? Casi tres semanas. Así que hubo un montón de participantes, así que está bueno para que el tenis de Chacabuco vaya sumando adictos. Ha sido un año realmente bueno en cuanto al tenis y bueno, se cierra de la mejor manera también. Sí, este es el quinto año que termina el circuito de CTT en Chacabuco. Y ha sido un año bastante largo porque hubo, aparte de los torneos ingles, el torneo comercial que nunca se había hecho y que demandó mucho tiempo. Y bueno, este fue el broche de oro, el torneo abierto en el cual todas las categorías estuvieron juntas compitiendo. Y bueno, esperemos el año que viene hacer algo parecido a lo de este año. En lo personal, bueno, ¿qué balance, Gallo? No, en cuanto al torneo o qué... No, en general el año ha sido bueno. Estuvimos trabajando acá con Checho durante todo el año. Pero bueno, intentando que el tenis de Chacabuco vuelva al lugar donde estuvo hace unos años. ¿Y para vos, Checho, cómo ha sido este año? Y bueno, un año lindo. Tuvimos muchísimos chicos acá en Los Marinos. Estamos de a poco con Gallo y con Alfredo armando una escuela. Y bueno, la verdad que la gente responde muy bien. El lugar, como podrás ver, es hermoso. Tienen las canchas en muy buenas condiciones. Personas que no se ven en casi, te diría, en ningún lugar de la zona. Porque estuvimos jugando torneos de primera en varias localidades. Y bueno, la verdad que este club está en el primer nivel. Y bueno, esperemos que el 2014 sea igual o mejor que este. Bueno, le queríamos agradecer por la nota. Desearles éxitos para el año que viene. Porque se va a venir también, me imagino, un año con mucho tiempo. Bueno, y nosotros también queremos agradecer mucho a ustedes y a toda la prensa. El acompañamiento que tuvimos durante todo el año. Y esperemos en el 2014 poder volver a ser. Bueno, y éxitos para ahora. Vamos a ver quién resulta ganador. Más allá del campeonato, es una anécdota. La participación y el compromiso con este deporte vale más aún. Sí, sí. Vamos a ver cómo se presenta el partido. Bueno, ganará el mejor. Maxi Rodríguez ganó el abierto en la cancha central del Centro de los Marinos. Llegó a su fin el primer torneo abierto Hotel Postal organizado por el Chacabuco Tenis Tour. Que fue ganado por Maximiliano Rodríguez luego de vencer en la final a César Fontana. Este certamen con el que se cerró la temporada local de Chacabuco Tenis Tour. Reunió a jugadores de los rankings de primera, segunda, tercera y cuarta. Está en una muy buena competencia que finalizó con el triunfo de Rodríguez en la final disputada el día miércoles. En la definición del primer abierto, Maxi Rodríguez le ganó 6-2 y 6-2 a César Fontana. Y se adjudicó con una importante compa entregada por los organizadores y otorgada por la empresa auspiciante de la competencia. Este final debía disputarse el domingo último, recordemos, pero debido a las malas condiciones climáticas, fue postergada para el día miércoles último en la cancha central del Centro de los Marinos. ¡Gracias!